Dicen que son señales, advertencias, acecho, amenaza. Pueden darle el término que deseen. El punto es que Rusia empieza ya a aletear. ¿Por qué lo decimos? Se ha divulgado una información bastante preocupante para Estados Unidos. Y es que bombarderos estratégicos rusos estuvieron volando alrededor de 11 horas cerca de las costas de Alaska. Hablamos de CASA, Sukhoi, Su-35S y Su-30SM, que aparentemente, según algunos especialistas, habrían intentado dar un mensaje subliminal a Estados Unidos. Cuando más que nunca se discute la posibilidad de aprobar el uso de armas, misiles de largo alcance para ser específicos, sobre territorio ruso, pues Rusia aparece diciendo, yo también puedo golpear, yo también estoy cerca, yo también tengo capacidad de penetrar. No olvidemos, no olvidemos lo ocurrido hace poco en Letonia también. Entonces, este momento aparentemente llega con simbolismo, porque en la ONU, como ya ustedes lo deben saber, hablará Volodymyr Zelensky. Se espera el plan Victoria, un documento que según Zelensky tiene que ver con el cómo conseguir un triunfo en el conflicto, algo que parece bastante jalado de los pelos. Pero bueno, vamos a desarrollar esta historia y otros temas, por supuesto, de alto interés, con un invitado de lujo. Estamos hablando de un especialista, estamos hablando del señor Adrián Zelaya, un analista internacional, presidente de Key Center, quien nos va a dar una mirada de lo que está pasando actualmente. El conflicto aparentemente sigue con este tono alto y se habla de una escalada. Se habla con mucha preocupación ahora, más que nunca, sobre todo considerando que las elecciones en Estados Unidos se acercan. La pregunta es, ¿qué decisión tomará Biden, o mejor dicho, el establishment, antes del 5 de noviembre? Vamos a hablar sobre esto, querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, qué tal, encantado de estar con vosotros, contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Siempre es un placer conversar contigo, querido Adrián, ya lo sabes. Y las cosas se están dando. Aparentemente, bueno, uno dice, esto es nada más que rutinario, pero algunos dicen que no, que son advertencias. A ver, ¿qué ha pasado exactamente? Dos bombarderos estratégicos han estado merodeando en Alaska. Hablamos, por supuesto, de una decisión de Rusia. Estratégicos rusos, bombarderos estratégicos rusos, estuvieron sobrevolando alrededor de 11 horas cerca de las costas de Alaska. Para muchos es un intento de Rusia por mandar señales, mandar una especie de advertencia. Nosotros también tenemos la capacidad de incomodarlos a ustedes, señores de Estados Unidos. Si ustedes quieren entrar al conflicto, vaya que no estamos tan lejos de lo que ustedes puedan imaginar. Desde luego, Adrián, es muy relevante este escenario considerando que ahora mismo en la Asamblea General de la ONU se hablará. Se hablará y mucho sobre el conflicto. Volodymyr Zelensky es el invitado de honor y va a hablar seguramente, va a llevar el famoso plan victoria. ¿Le conviene a Estados Unidos seguir el juego, continuar con esta estrategia que está desarrollando la OTAN? ¿Qué mirada tiene sobre estos últimos acontecimientos, querido Adrián? Bueno, en unos pocos segundos has comentado, digamos, muchos aristas, muchos ángulos del problema. Bueno, vamos a ver. Estamos en una circunstancia en la que este despliegue de bombarderos estratégicos hay que interpretarlo, evidentemente, como una advertencia de Rusia en el sentido de que las alertas, las alertas que han puesto sobre la mesa, en las que, con un tono o con otro, dependiendo, las palabras no han sido las mismas, las utilizadas por unos dirigentes rusos o por otros, pero claramente se advertía de que la, se suele llamar autorización a Ucrania para el lanzamiento de misiles estratégicos de la OTAN, perdón, de misiles de largo alcance de la OTAN contra Rusia, pues suponía dar un salto cualitativo, suponía un enfrentamiento directo con Rusia, suponía una dinámica de guerra con Rusia. Esto se ha dicho con unas u otras palabras, se ha dicho muy claramente. Y estos movimientos, estos despliegues estratégicos, están intentando advertir que, ojo, que estas advertencias van en serio. Bueno, vamos a ver. Tenemos, por un lado, esa posición manifestada por Rusia. Tenemos la posición de Ucrania, la posición de Zelensky, su plan ante las Naciones Unidas y, como tú has dicho, cuáles son los intereses de Estados Unidos ante esta situación. El problema es hasta qué punto los intereses de Estados Unidos son relevantes. Quiero decir, las decisiones últimas ante una situación de este tipo las toman determinadas élites para las cuales, no ya solo el destino del mundo, no ya solo el destino de los países enemigos, sino el destino de su población es probablemente muy poco importante. A estas élites, lamentablemente, lo que les preocupa es su propia supervivencia. Supervivencia política, supervivencia económica y supervivencia probablemente en todos los sentidos. Y ante esa situación de pánico en la que se encuentran, porque ven todo esto en cuestión por el avance de los países emergentes, por la esperada victoria en Rusia y probablemente también, en cierta forma, por la posible victoria de Donald Trump en las elecciones, ante esa situación están dispuestos a todo y en ese estar dispuestos a todos han dado un paso tras otro intentando provocar a Rusia una escalada a la vez. Ya lo hemos comentado en otro programa, si recuerdas, que están siguiendo una estrategia similar en Oriente Medio de intentar también provocar, en aquel caso, a los países del eje de la resistencia, a Irán, sobre todo, a una escalada, de tal forma que en los dos casos esa escalada solo tiene sentido si termina implicándose Estados Unidos. Porque, claro, ni la OTAN europea, en su vertiente europea, tiene capacidad de hacer frente estratégicamente a Rusia, ni Israel tiene capacidad de hacer frente a los países del eje de la resistencia, incluyendo Irán. Por lo tanto, es una escalada que solo tiene sentido si implican Estados Unidos. ¿Estados Unidos, como país, está interesado en una escalada que muy rápidamente puede convertirse en nuclear? Pues, evidentemente, no. Está poniendo en riesgo a muchos millones de personas también en Estados Unidos. Pero, otra cosa son los posibles intereses de esa élite que, lamentablemente, controla Europa y Estados Unidos desde hace tiempo. Bien, en ese contexto estamos en una guerra de tiempos, vamos a decir. Tú has dicho, hay un calendario, por un lado, hacia las elecciones norteamericanas que parece que para ellos es un hito que puede ser definitivo y que quieren hacer todo lo posible para evitar que suceda. Si hace falta, parece, ya está matando a Donald Trump, pero, en su caso, tienen un calendario que les marca un reto muy directo y el otro calendario que hemos dicho es el avance de Rusia en Ucrania que apunta claramente hacia la victoria hacia la victoria de Rusia, una victoria que para ellos es inaceptable. Bueno, en ese contexto, ¿cómo se van a mover las fichas de forma inmediata? Yo, sinceramente, creo que esos misiles de largo alcance van a autorizarse. Es decir, ¿se va a autorizar finalmente a Ucrania a que utilice esos misiles de largo alcance si vemos lo que ha sucedido hasta ahora? Claro, ha habido posicionamientos políticos verbales en los dos sentidos. Para mí, lo más llamativo ha sido el posicionamiento del Parlamento Europeo, que, aunque no tiene capacidad de decisión en este tema, el que el Parlamento Europeo, aún siendo, digamos, siempre el ala más radical, más corporativista dentro de las instituciones europeas, que el Parlamento Europeo se atreva a posicionarse a favor, dicho claramente, a favor de que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia, sabiendo lo que esto supone, es una barbaridad, es una barbaridad institucional y política increíble, difícilmente, difícil de creer, pero que nos revela hasta qué punto estas élites, que también controlan el Parlamento Europeo, pues, efectivamente, están dispuestas a todo. Bueno, vamos a ver, ¿esto qué supone? Bueno, supone, cuando yo digo que lamentablemente creo que finalmente van a autorizar a Ucrania a utilizar estos misiles de largo alcance contra Rusia, que al final es, en definitiva, es decidir que la OTAN, la OTAN decide lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, no es otra cosa. Se utiliza esta expresión de autorizar a Ucrania, pero lo que se está haciendo es autorizarse a sí mismo, porque la OTAN es la que toma las decisiones, ya lo ha dicho Rusia repetidamente, es imposible que Ucrania por sí misma pueda lanzar estos misiles. Entonces, es algo evidente, con lo cual van a ser decisiones de la OTAN. ¿Y esto qué significa? Pues, algo que ya sabemos desde hace, bueno, desde hace un año progresivamente, hemos tenido que llegar a la conclusión de que la OTAN está, no solo está dispuesta a la guerra, está buscando la guerra, está buscando una guerra directa con Rusia. Todo lo que ha sucedido durante este año probablemente no tiene otra explicación. Aquí la cuestión es, entonces, van a intentar a toda costa provocar esa guerra probablemente antes de las elecciones norteamericanas. claro, ya no queda mucho tiempo, estamos hablando de mes y medio hasta las elecciones, quizás cuatro meses si tenemos en cuenta la toma de posesión del nuevo presidente alrededor del 20 de enero. Pero, esos son los plazos con los que parece que están jugando. Independientemente de los plazos o el calendario que marca el avance ruso en Ucrania, que esto no es algo tan preciso o tan determinado por fechas concretas. Bien, en ese contexto hay que dar, por supuesto, que van a intentar esa escalada y la cuestión es cuándo y cómo va a responder Rusia. En principio, todo el mundo está interpretando que ya la situación, la escalada de provocaciones ha llegado a un punto, a un punto tal que si se da este paso, este ya es un paso definitivo. Pero vamos a ver, es un paso definitivo si nos ponemos en una posición estratégica de Rusia, no en una posición emocional de que hay que responder. No en una posición táctica, sino en una posición estratégica. En principio, ya hemos dicho que Rusia estaba ganando la guerra, está ganando la guerra, ahora también, y en ese contexto, en principio, en un primer momento, no le interesa responder a las provocaciones, que lo que intentan es precisamente sacar el contexto del conflicto del frente de batalla y transformarlo en otra cosa, en otra cosa que, por lo tanto, en principio, no es conveniente para Rusia. Y esa es una decisión perfectamente adoptada con frialdad, no responder a las provocaciones. Pero, claro, ya se sabe que si no se responde a las provocaciones, va a haber nuevas provocaciones y van a ir a más, como así ha sido al final, durante el año. Y así pasamos con distintas modalidades de armamento que aparentemente significaban un enfrentamiento directo con Rusia, se superan esa etapa y se piensa en otro tipo de armamento y al final se acaba invadiendo Rusia, incluso territorialmente, se acaba atacando los radares de alerta temprana antinuclear, por sí mismo es causa de un ataque nuclear del agredido, se ataca la central nuclear de esa policía con el objetivo de crear un desastre nuclear. Todo esto son pasos claramente que solo tienen una explicación desde el punto de vista de que están buscando la guerra y una guerra entre potencias nucleares es una guerra más fácilmente que enseguida se puede convertir en nuclear de un momento a otro, aunque empiece como guerra convencional. Bien, entonces, Rusia que en ese contexto si analiza la situación actual estratégicamente con esa capacidad de analizarlo objetivamente que ha tenido hasta ahora tiene que valorar primero cuál es su capacidad de resistencia al impacto de estos misiles de largo alcance. Es evidente que es una ofensa de guerra, es evidente. Ahora, responder a través de una guerra, es decir, de una declaración de guerra o actuando como si se estuviera en guerra con la OTAN es precisamente lo que quiere la OTAN. Esto en sí mismo no es una razón para no hacerlo porque al final se acaba llegando a una situación extrema que puede obligar a actuar de esa manera. Pero si tenemos en cuenta cómo se ha venido actuando hasta ahora, la capacidad de resistencia política de Rusia, es decir, con una población y una clase política con una capacidad de resistencia a los golpes muy importante. Y que estos misiles de largo alcance van a producir daños humanos, van a morir muchos civiles, van a producir daños en infraestructuras, pero que esto no va a ser daños definitivos, daños que cambien el contexto de la guerra sustancialmente, el contexto de la guerra en Ucrania, Rusia puede hacer el cálculo fácilmente de que quizás le interesa aguantar este mes y medio, teniendo en cuenta que es un plazo limitado. Por mucho daño que le hagan estos misiles de largo alcance, puede pensar, tenemos dos opciones, o entrar en una guerra directa con la OTAN, o sufrir este impacto, aguantar un mes y medio, porque quizás el resultado de las elecciones puede cerrar el conflicto sin una guerra nuclear. Y claro, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando, no es un contexto en el que podamos decir, bueno, respondo y me desahogo, respondo y mantengo mi autoridad, respondo y mantengo mi prestigio ante el mundo, porque no es cualquier tipo de respuesta, es una respuesta en la que le estás diciendo a la otra parte, bueno, ya tienes lo que querías, la guerra nuclear. Porque estamos en ese contexto. Vaya que me quedo con muchas cosas de las que mencionas, Adrián, y desde luego, desde luego, hay que remontarnos, por ejemplo, y vamos a hacer un ejercicio que creo yo es importante, cuando a portas de las elecciones del 2018, Vladimir Putin habló, yo recuerdo claramente, Putin habla precisamente, y estábamos, digamos, en un contexto en el que ni se asomaba la posibilidad del 100% de algún tipo de incursión en Donetsk, pero Putin habló en ese momento, en el 2018, y dijo puntualmente, si es que, si es que se atreviesen, se atreviesen a atacarnos con misiles, no tengan dudas, que nosotros responderíamos usando armas nucleares, porque un mundo sin Rusia no valdría la pena. Fueron palabras de Putin a dos semanas de las elecciones del 2018, recuerdo claramente, y fue un mensaje que hasta la fecha se ha sostenido. Ahora, me llama la atención mucho, Adrián, el rol que empiezan a jugar los medios de comunicación, por ejemplo, leí hace unos minutos un informe del medio Bloomberg, que entre otras cosas aseguraban, aseguraban, que el famoso plan victoria de Zelensky es inconsistente, que aparentemente los socios, entre comillas, de Ucrania han tomado la decisión de decirle, contigo no es la cosa, que sería mejor reunirse con Putin antes de la cumbre del G20 y poder abordar algún tipo de solución pacifista. Uno se preguntaría si es que este tipo de mensaje es una burla, porque las acciones dicen lo contrario, o sea, el discurso de un Josepor Rel, por ejemplo, de un Jens Stoltenberg, e incluso, diría yo, de el propio Joe Biden, deja mucho que desear, no sé hacia dónde se dirige este supuesto interés, según Bloomberg, de juntarse con Putin y resolver este asunto, parecise más una información que busca, entre otras cosas, confundir, confundir a la opinión pública. ¿Qué mirada tiene sobre esto, y este rol que empiezan a jugar los medios de comunicación ahora mismo, considerando el peligro inminente de que esto escale? Sí, la impresión es que hay, en principio, una dinámica de fondo que está marcada por esta estrategia de perseguir un conflicto mundial, que están siguiendo tanto en Oriente Medio como en Ucrania, y otra cosa es que, por encima de esa dinámica de fondo, lo que trascienda sean otro tipo de dinámicas o estrategias, y ahí juegan probablemente estas dinámicas de imagen de intentar contemporizar pues cara, por ejemplo, a la Asamblea General de la ONU, cara a mantener a Rusia entretenida, quizás cara a lograr detener durante algún tiempo o ralentizar el avance del ejército ruso en Ucrania, pueden ser objetivos de este tipo, sin que, como tú has dicho, sin que modifiquen la dinámica de fondo, que viene siendo más o menos la misma desde hace año y medio, de avanzar claramente hacia una escalada mundial, pero dentro de ese contexto esto no excluye pues dinámicas de corto plazo, claro, la imagen es tremendamente importante para Ucrania, para Occidente en general, son gobiernos que juegan constantemente con los medios de comunicación, intentando convencer a sus ciudadanos fundamentalmente de que sigan sus políticas en los sucesivos pasos de escalada, por eso cada vez que se ha producido una escalada armamentística cara al conflicto en Ucrania, pues siempre ha habido estas dudas, pues un responsable político que lanza la idea, pero a la semana siguiente dice, bueno, pues que quizás no, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, y al final pasan dos, tres meses y se acaba haciendo efectiva la decisión, siempre tanteando a ver las respuestas de los ciudadanos en qué dirección pueden avanzar, entonces yo creo que este juego pues bueno, pues es perfectamente compatible con las terribles dinámicas de fondo que hemos comentado, ¿no? Yo no le atribuiría más trascendencia porque tenemos por un lado a la Asamblea General de la ONU y por otro lado que de alguna forma obliga a mantener ese contexto de apertura a algún tipo de negociación y por otro lado, bueno, pues el interés de que, de intentar conseguir por parte de Rusia si realmente, porque probablemente es una, es una pequeña trampa, ¿no? pues si Rusia cae en esa pequeña trampa pues que digamos detengan o suspendan durante una o varias semanas las operaciones, lo cual evidentemente sería un enorme beneficio estratégico para una Ucrania que está con un ejército en proceso de disolución, perdiendo posiciones continuamente y sin capacidad de defender el frente. Este sería un regalo extraordinario para tener un tiempo para reforzar sus posiciones, ¿no? Así es, y sobre todo cuando llegan informes de corresponsales militares en Ucrania y en Rusia también, que es que la decisión ahora del ejército o mejor dicho de los altos mandos es retroceso, que todos los o el digamos el cúmulo de tropas que están ahora mismo en curso vuelvan al Donbass. Esa ha sido la orden, reagruparse para limpiar un poco este intento de asalto que ha sido un fracaso a todas luces, ¿no? Pero hablando de este elemento distractor y Adrián, no dejo de pensar por ejemplo en lo que dijo Peter Pavel, hablamos del presidente de República Checa, quien también con un intento de quizás distraer, quizás de vender un mensaje que suene algo rupturista y aportas nada menos de la participación de Zelensky, insisto, en la Asamblea General de la ONU, le pide a Ucrania que sea realista, ¿no? De hecho, Peter Pavel habló para la New York Times y entre otras cosas él dice, bueno, el señor Volodymyr Zelensky tiene que ser realista y entender que sí o sí una parte del territorio ucraniano quedará bajo el control de Rusia. Es un mensaje muy llamativo, ¿no? Lo que dice digamos este señor Peter Pavel, presidente Checo. Entonces, yo me pongo a pensar también en lo que tú comentabas, Adrián, este afán de distraer, de llevar un mensaje que en verdad se contrapone con los sucesos que estamos observando, ¿no? Porque el propio Joe Biden lo ha dicho también hace unas horas, para él es importantísimo el rol que juega actualmente Estados Unidos que entre otras cosas debe evitar la derrota de Ucrania. Es muy llamativo. Por un lado, Pavel habla sobre el hecho de que Ucrania ceda, que acepte la realidad y por el otro Joe Biden dice, no, no debemos permitir la derrota ucraniana, no debemos permitir la destrucción de este país. Esa contradicción, por supuesto, también nos puede hablar o de un elemento distractor o también de la improvisación, Adrián, y cómo es que no coinciden en este punto y que se puede haber generado un quiebre a estas alturas, ¿no? Es decir, oye, creo que paramos la mano, ¿no? De repente esto va a salir peor de lo que estamos calculando. Bueno, en el caso de Pavel puede haber dos factores. Uno, el resultado de las recientes elecciones regionales en Chequia, en las que el partido populista ano, pues ha tenido unos resultados extraordinarios, ¿no? Y esto, pues claro, es una clara amenaza cara a las elecciones generales del año que viene en Chequia. Entonces, Pavel puede estar de alguna forma condicionado por ese resultado para intentar modificar la imagen de su gestión o de la clase política del país en general, como con pequeños pasos se están haciendo distintos gobernantes en Europa que se están poco a poco viendo arrollados por estas oleadas de esta oleada de partidos críticos al sistema. Ese puede ser un factor, pero claro, el otro factor puede estar relacionado con lo que hemos comentado antes, claro. Es natural, al final, la clase política occidental está compuesta por miles de personas, miles de responsables que ante una situación ya crítica como la que estamos y sabiendo que estos últimos pasos una cosa es digamos amenazar con algo que puede verse más o menos futuro, pero es que ya estamos tan cerca del momento en el que ese siguiente paso puede ser una guerra nuclear que es natural que se produzcan fraccionamientos dentro de la clase política occidental al respecto. Claro, ya hemos tenido ya esa advertencia directa de Rusia. Otra cosa es que se haga efectiva o no se haga efectiva, pero creo que es natural que dirigentes políticos con un mínimo de sentido común les empiecen a tembrar las piernas y empiecen a decir bueno, esto no puede ser, esa vía está cerrada porque vamos a una guerra nuclear y si está cerrada pues habrá que hacer alguna otra cosa. Claro, en realidad si lo pensamos fríamente los ordenadores lo contrario, es decir, es que todavía haya responsables políticos que a pesar de la situación a la que hemos llegado, a pesar del riesgo de guerra nuclear que tenemos sobre la mesa, pues sigan adelante. Esto es lo realmente asombroso. Por eso te decía antes que sí me parece algo terrible ver cómo 400 parlamentarios europeos son capaces de votar sí a una declaración como la que aprobaron el otro día, decidiendo ya sabemos que Rusia ya nos ha advertido de que esto es motivo de guerra pero es igual misiles contra Rusia. Es terrible, terrible. Una locura y también juega mucho la intriga que hay detrás de esto, ¿no? Ellos intentan construir una justificación a partir de información que circula. Yo, por ejemplo, veía el otro día un informe del diario Bill que aseguraban fehacientemente que habían blindados chinos en Ucrania, ¿no? Aseguraban desde el diario Bill el diario alemán esta información es de primera mano, decía, ¿no? Blindados chinos ya forman parte del armamento. Incluso aseguraban que ya estaban en Ucrania siendo utilizados por los rusos. Desde luego en Rusia dijeron no, esto es una falacia, esto es una falacia, pero evidentemente continúa también esta intención de escalarlo y ya no solamente involucrar a Rusia sino también a China que se ha vuelto otro de los objetivos aparentemente una China que ha insistido hasta el hartazgo su neutralidad en el conflicto pero la posición de Occidente sigue siendo la misma, ¿no? Ya no solamente por decir abiertamente que sus blindados forman parte del armamento ruso o de los equipos que utiliza Rusia mejor dicho para combatir en Ucrania, ¿no? Sino porque también se empieza a hablar nuevamente de un eje que se va construyendo involucran a Irán a Corea del Norte y todos estos son los condimentos para que se desate una guerra si es que ya no lo estamos claramente una guerra mundial involucrando a otras naciones por supuesto desde el lado chino entiendo Adrián hay una posición distinta, ¿no? Más allá de que se ha observado recientemente en las últimas semanas el hecho de que han participado en ejercicios conjuntos con Rusia demostrando que también tienen capacidad bélica entiendo que la posición de China es una sola, ¿no? No piensan formar parte de una escalada eso es lo que advierten desde China Bueno, vamos a ver a mí me da la sensación de que Occidente de alguna forma ha tirado la toalla con respecto a China es decir las presiones contra China empezaron seis meses aproximadamente después de que estallara el conflicto en Ucrania primero se lanzan las sanciones contra Rusia y poco a poco unos meses después se empieza a presionar a China para asegurar el distanciamiento estratégico entre China y Rusia unas presiones que han ido a más pero que a mí me da la sensación de que han llegado a su fin en el sentido de que Occidente ya da por seguro que no hay posibilidad de conseguir esa separación estratégica entre China y Rusia y al contrario esto puede ser una de las razones de que se hayan reactivado las presiones vamos a decir contra el siguiente nivel contra países como India o Brasil yo creo que China en ese sentido lo ha andado por imposible lo ha andado por imposible y no porque piensen que China vaya a entrar en la guerra pues de forma gratuita pero si saben que hay entre China y Rusia una una alianza estratégica informal por distintas razones primero porque tienen concepciones muy similares tanto internas como externas que nosotros hemos tenido denominado digamos estrategias anticorporativas sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012 China que había sabido aprovechar perfectamente su interrelación con las multinacionales occidentales a efectos de impulsar la industrialización del país a partir bueno ya desde principios de siglo pues empezó a reflexionar en el sentido de que esto estaba muy bien pero que había que limitar el poder de las grandes corporaciones tanto internamente como externamente y esto se materializó con la llegada de Xi Jinping al poder y a partir de ese momento se empezaron a desarrollar políticas pues limitando la influencia de las grandes corporaciones y chinas y empezando a hacer efectivas esas estrategias vamos a decir anticorporativas a nivel mundial que tanto desde la perspectiva de Rusia como de China se concretaban en ese proyecto de mundo multipolar apoyado apoyado en la consolidación progresiva de los BRICS etcétera bien entonces a esa confluencia estratégica evidente a eso se une esa digamos certeza geopolítica ellos saben que si Rusia es aplastada por Occidente los siguientes van a ser ellos van a ser China y los rusos saben que si China es aplastada por Occidente los siguientes van a ser ellos entonces en caso de que hubiera una situación en la que como consecuencia de un conflicto internacional Rusia estuviera amenazada y fuese necesaria la intervención de China China intervendría y al revés también Rusia haría lo mismo en ese supuesto pero claro eso no quiere decir que desde luego China vaya a intervenir sin más pero su disposición a intervenir tampoco en caso necesario tampoco la ha ocultado yo creo que esas maniobras recientes también entre China y Bielorrusia en la propia Bielorrusia fueron claras China y Bielorrusia siempre han tenido o desde hace muchos años tienen relaciones estructurales económicas muy importantes y China dejó claro pues que ellos también estaban allí en caso de que alguien pues pensara en algo extraño en concreto con respecto a Bielorrusia bueno yo creo que eso fue un gesto importante también esas digamos patrullas conjuntas de vuelos en vuelos estratégicos pues también eran una señal transmitiendo algo similar pero bueno evidentemente China tiene una actitud prudente en general en sus planteamientos geopolíticos tiene una interrelación comercial muy fuerte con los países occidentales una interrelación que necesita mantener y que va a intentar mantener y sigue intentando mantener pero no a toda costa pero no a toda costa entonces también esa interrelación con occidente pues ha ido a menos ha ido teniendo un peso decreciente dentro de de las exportaciones chinas por ejemplo que ha ido sustituyendo cada vez más con exportaciones fundamentalmente a otros países de de Asia pero bueno también a Latinoamérica etcétera pero sobre todo está claro que para China Europa Occidental y Estados Unidos son mercados importantes yo creo que China está transmitiendo este mensaje constantemente China va a defender a toda costa esas relaciones comerciales con Europa y Estados Unidos pero yo creo que todo el mundo sabe que digo no a toda costa no a costa por mucho que le presionen digamos a cambio intentando chantajear a China digamos intentando transmitir que está poniendo en riesgo esas relaciones comerciales China no va a romper digamos esa alianza estratégica pacita con Rusia en ningún caso Así es es un punto de no retorno como le daban muy complicado que el plan de occidente se pueda consumar es más que evidente lo que está pasando actualmente y desde luego desde luego creo yo que esta semana va a ser fundamental crucial en todo el sentido de la palabra Donald Trump por ejemplo desde su posición sabiendo la presencia de Zelensky en Estados Unidos no ha parado de hacer énfasis este señor viene a Estados Unidos a conseguir plata a conseguir dinero acá no hay una defensa de la libertad de Ucrania es lo que plantea Donald Trump y yo veo la verdad muy difícil que este discurso me equivoque pueda ser tan turista considerando lo que se viene digo puedo estar equivocado pero claramente creo yo se perfila Donald Trump como un candidato que entre otras cosas busca disipar la situación en Ucrania no por temas humanitarios de repente puede haber temas netamente económicos de por medio pero la figura de Kamala Harris es distinta y no solamente por Kamala Harris sino por su podríamos decir su presidente su líder Joe Biden es la vicepresidente que es que insiste con esta posición de parte de Estados Unidos y coincide mucho con el discurso de Kamala yo recuerdo Adrián en el debate que tiene Kamala con Donald Trump que ella dice abiertamente somos Estados Unidos y no tenemos la posibilidad no contemplamos la posibilidad de abandonar a Ucrania nosotros no somos así nosotros no somos así vamos a seguir apoyando y seguramente lo que dice el señor Donald Trump es porque él simple y llanamente quiere deshacerse de Ucrania nosotros no es lo que dijo Kamala Harris puntualmente ya dando a entender que un triunfo de ella será la continuidad será la continuidad y veremos en un eventual gobierno suyo que insisto me parece no daría con la figura que ella representa salvo ocurra algo muy extraño en las elecciones pero con Kamala Harris aparentemente esto no se va a detener y evidentemente esto va a escalar ¿crees que están así Adrián? ¿crees que en esta recta final ya hay un esfuerzo de Trump por marcar más distancia todavía de la guerra en Ucrania y por el contrario de la demócrata afirmarse aún más atornillarse y decir abiertamente nosotros sí vamos a continuar con esto nosotros sí estamos con la obligación de salvar a Ucrania bueno curiosamente sobre Kamala Harris se ha dicho que quizás podría tener una postura personal menos marcadamente vamos a decir pro-ucraniana que Joe Biden porque Joe Biden tiene implicaciones personales y familiares con Ucrania pero yo eso en concreto no le daría demasiada importancia porque claro estamos hablando de un problema de una dimensión estratégica tal que un presidente más o menos de la órbita del estado profundo si se quiere o de Wall Street como son en este momento todos los la primera línea demócrata pues va a estar de una forma o de otra a lo que se decida en los intereses corporativos entonces su perfil personal sus ideas personales al respecto no creo que tengan demasiada importancia ni demasiado impacto a la hora de quizás poder suavizar esas esas estrategias claro en el caso de Donald Trump bueno yo creo que hay que ser prudentes hay que ser prudentes nosotros hemos hecho dos valoraciones una valoración de extrema prudencia con respecto a Donald Trump teniendo en cuenta primero el enorme salto estratégico que con respecto a los intereses de Wall Street vamos a decir supondría un Donald Trump que apostase por el mundo multipolar o que evitando la guerra obligase a Estados Unidos a encaminarse hacia el mundo multipolar y que de alguna forma repartiese esferas de influencia con Rusia o con China o algo por el estilo supondría un enfrentamiento tan grande que en principio tenemos que pensar que esto sería algo tremendamente difícil para cualquier presidente pero luego además tenemos las enormes contradicciones de su primer mandato su enfrentamiento al menos económico con China su enfrentamiento con Irán su apuesta por el régimen de Israel su enfrentamiento con los países vamos a decir avanzados de Latinoamérica claro en el todo eso se va a ir aclarando si Donald Trump es presidente sin ninguna duda en los primeros meses porque esas contradicciones ahora no las va a poder mantener el bloque emergente es ahora mucho más sólido se solidifica de día en día la interrelación estratégica entre Rusia China e Irán es perfectamente clara no va a poder mantener una política en un caso y otra política en otro radicalmente distinta va a ser imposible va a tener que elegir bien dicho esto teníamos que ser hasta cierto punto escépticos precisamente por la importancia y la dificultad de ese de que Donald Trump fuese fiel a esos planteamientos teóricamente iniciales suyos de que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo pero pero junto a este escepticismo si contemplamos cómo están actuando los distintos interlocutores con él yo diría que en general prácticamente todos están dando por supuesto que efectivamente un Donald Trump en esa segunda en ese segundo mandato respondería efectivamente a esa apuesta por un mundo multipolar y estoy hablando de los países emergentes estoy hablando de Wall Street o de los intereses corporativos que están actuando con una agresividad tal contra contra Trump que bueno no es la primera vez evidentemente pero que eso nos explica en ese contexto de que piensen que realmente Trump va a apostar por posturas por posiciones o por políticas de alguna forma anticorporativas quizás anticorrupción también que es algo que está constantemente en su mensaje dando por supuesto que bueno Estados Unidos está mandando por un mandado gobernado por una élite tremendamente corrompida tremendamente corrupta y vamos a limpiar esto en el primer mandato no lo hizo pero bueno tenía debilidades estructurales su mandato en las que esto podía ser explicable pero ya digo tal como está actuando con respecto a Wall Street parece que están dando por supuesto Wall Street las grandes corporaciones están dando por supuesto que Trump es una amenaza directa para ellos y por último tenemos estos movimientos que yo creo que son muy importantes de estos pequeños grupos del Partido Demócrata que realmente han venido haciendo una apuesta anticorporativa o antioligárquica si se quiere y que precisamente ahora se han desmarcado del Partido Demócrata para apoyar a Trump y estoy hablando de Tulsi Gabbard y de Robert Kennedy claro y haciendo una apuesta tan clara a favor de Donald Trump esto yo creo que quiere decir mucho es un síntoma de que gente que está junto a él muy cerca que conocen perfectamente el contexto realmente creen que un segundo mandato de Donald Trump realmente va a trabajar en esa dirección Interesante fue muy sorprendente la posición de Kennedy de hecho lo comentamos justo en este espacio y claramente van a pasar cosas muy impactantes de cara a las elecciones ya no hablamos solamente atentados o posibles atentados incluso ahora Donald Trump sale a los discursos con mamparas para evitar ser afectado sabemos lo que ocurrió hace un par de semanas pero claramente el escenario es cada vez más complicado más complicado incluso diría yo tan complicado como lo será la post sala lo que ocurra después de las elecciones porque nosotros hablamos mucho sobre lo que va a pasar el 5 pero lo que va a pasar después del 5 de noviembre puede que también sea igual de impactante ¿no? de cualquiera de los bandos de cualquiera de los bandos así que hay mucha historia por contar en este escenario querido Adrián hemos disfrutado esta entrevista como siempre conversar contigo insisto es un lujo un placer y por supuesto para nuestra audiencia también lo es no sé si te gustaría dejarnos quizás una reflexión sobre los puntos que hemos tocado en esta conversación a través de Prensa Alternativa bueno es una reflexión quizás sobre algo que no hemos comentado pero que últimamente en los últimos meses semanas y de día a día quizás especialmente en Europa hay cada vez más personas que están viendo cerca este peligro de estallido de una guerra de una guerra mundial de una guerra incluso nuclear y se ponen ¿qué se puede hacer al respecto? bueno pues ese proceso se puede detener por distintos factores geopolíticos como hemos comentado uno de ellos simplemente el miedo a la capacidad militar rusa pero la otra forma de detenerlo dificultarlo retrasarlo pues es que los ciudadanos se muevan que es que los ciudadanos se muevan y esto ¿qué significa? bueno en teoría la situación es muy distinta de países de unos países a otros hay países donde sus propios gobiernos tienen una posición claramente enfrentada con respecto a lo que está sucediendo sobre todo en el caso de Europa Hungría y Eslovaquia digamos pero en otros países también hay oposiciones movimientos políticos fuertes que están actuando de una u otra forma en esa dirección y en otros países y yo como ejemplo suelo poner España donde no hay prácticamente nada no hay prácticamente organizaciones ni movimientos que estén haciendo nada al respecto en ese caso yo creo que los ciudadanos tienen que analizar primero primero los que pertenecen a alguna organización si su propia organización ven alguna capacidad de movimiento con algunas personas o no aunque sea una parte de esa organización y si no lo ven si no lo ven que se movilicen rápidamente para crear organizaciones nuevas para organizar y esto se está empezando a producir poco a poco en algunas zonas para convocar concentraciones o pequeñas manifestaciones o contra la OTAN o digamos o contra la guerra o bueno con los mensajes que se crean convenientes en cada momento y que se intenten organizar utilizando los medios de internet en su caso para ir ampliándose de ser posible como mancha de aceite pueden ser bastante unas pocas personas ayudándose de internet para que algo que en unas circunstancias normales puede ser muy complicado la alarma social puede saltar de un día para otro y de pronto encontrarse en esas concentraciones con miles de personas porque ya de alguna forma ya ha saltado a la calle ese lógico lógico temor a que nos estalle un conflicto mundial en cualquier momento Qué importante eso que mencionas Adrián la conciencia del ciudadano y que sobre todo se convierta el público en este ciudadano activo que este mensaje no se lo guarden es importante difundirlo es importante hablar de esto es importante tocarlo puede parecer algo romántico pero incluso a la hora de cenar en familia hay que tomarse el tiempo a hablar de estas cuestiones porque hablamos del futuro hablamos del futuro esto es un tema de supervivencia hay que decirlo así tal cual desde Estados Unidos mismo lo dicen a través de informes una guerra nuclear nos mata de hambre a todos no hay lugar seguro en el mundo habrá un lugar seguro para el impacto de repente en algún búnker pero quién te quita que saliendo a la luz del día si es que hay luz si es que hay luz también puedas garantizar tu seguridad así que es importante este mensaje Adrián y por supuesto hablamos de pensadores de gente que tiene esta capacidad de analizar como tú la gente se estará preguntando dónde te puede encontrar cuéntanos querido Adrián por favor sí la forma más directa si estáis viendo este vídeo seguramente porque os gusta ver vídeos entonces que vayáis a nuestro canal en YouTube buscar EKI Center EKI con K Center con C y nos localizáis enseguida ahí tenemos publicamos los vídeos que vamos haciendo y también tenemos hacemos vídeos de preguntas y respuestas nos podéis dejar preguntas comentarios si los intentamos ir respondiendo a través de estos de estos vídeos excelente querido público ya lo saben ingresen en la descripción aparecerá el enlace para que usted pueda sumarse también a esta familia ya lo sabe K EKI Center por supuesto con Adrián Zelaya quien insisto siempre viene a iluminar este espacio con su conocimiento sobre todo nuestro público lo sabe lo reconoce eso es algo que yo valoro mucho Adrián así que seguramente te tendremos muy pronto en otra de estas conversaciones ya con un panorama mucho más claro ¿no? porque insisto el reloj sigue en marcha sigue en marcha y esto se decidirá para bien o para mal pero se decidirá en breve gracias Adrián Zelaya por estar en este espacio mi nombre es Enzo Anchante querido público no olviden suscribirse y podélvanse miembros con el botón unirse que aparece en la parte inferior de sus pantallas nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad hasta pronto gracias 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 gracias